Alcaldía Municipal, motivos para creer y avanzar. CIVATÉ 50 años. La Secretaría para el Desarrollo Social realizó el cierre de las actividades de primera infancia durante el año 2017. Los más pequeños del municipio presentaron actividades lúdicas, musicales y culturales con el acompañamiento de docentes y padres de familia. Quiso hacer un cierre a las actividades que se habían programado con primera infancia. Articulamos con cultura, entonces estamos haciendo este cierre con música ORF, que es el proceso que estuvo vinculado con la ludoteca de primera infancia. Desde la ludoteca se promueven espacios de integración y formación para permitir que a futuro estos pequeños tengan la oportunidad de ingresar a las diferentes escuelas de formación artística y cultural. Y desde la ludoteca promovemos la musicoterapia, el teatro, todas las actividades que tienen que ver con el juego, para así hacer los semilleros para las escuelas de formación. De esta manera los profesionales entregaron un balance positivo para el año 2017 y agradecieron la participación de los padres de familia durante todo el proceso. El balance es muy positivo, la participación de los niños y de los padres ha sido muy buena. Los padres con su acompañamiento, ese vínculo afectivo que tienen con sus niños, de traerlos a jugar, dedicarles ese tiempo, ya que ese tiempo es un tesoro para ellos. También dialogamos con la profesora Lina Padilla, instructora de música e instrumentos ORF de iniciación musical, en donde los niños aprenden divirtiéndose para que a futuro puedan ingresar a las escuelas de música del Centro Cultural La Quinta. Este es un proceso de iniciación musical que ya lleva su tiempo aquí en la Casa de la Cultura y conmigo a partir del año pasado más o menos a mediados. La idea con esta escuela de iniciación musical es que los chicos aprendan divirtiéndose, aprendan un poco de gramática musical con el fin de que más adelante ellos puedan formar parte de las otras escuelas de formación y ya estén con una base firme en esa parte de canto, de la parte de gramática, de otras destrezas del juego y lo más importante de este proceso para nosotros es la compañía de las mamás. O sea, a diferencia de otros espacios donde los niños están solitos, en este espacio comparten todo el aprendizaje con las mamás y ellas han sido una parte fundamental de este proceso. ¡Gracias!